Y antes de comenzar este video, quiero agradecer a nuestros amigos de Epic Games por mandarnos la nueva skin con temática de Halloween que de hecho pueden encontrar en la tienda de objetos. Recuerden, si compran un objeto directamente en la tienda de Fortnite, háganlo con el mejor código XSlayResentaX como debe de ser y mándenme por ahí la captura. ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy SlayResenta y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos Pesadilla Decerebrada. Vamos a hacerlos muy fácil y rápido. Desafío número 1 consiste en destruir muebles de la Casa Encantada. Necesitamos un total de 5 muebles y la verdad es que la zona en donde los vamos a encontrar muchísimo más fácil es el Señorío de la Sal. Recomiendo la lista de juego Rey de la Tormenta y bueno, pues prácticamente en esta zona en específico que les estoy mostrando el mapa en estos momentos es en donde vamos a encontrar prácticamente siempre uno de estos muebles encantados. Como sabemos que es un mueble encantado, literal están flotando. Ahora también en toda esta zona de lo que es el Señorío de la Sal, además de este mueble en específico, vamos a encontrar varios en las casas aledañas. De hecho, como vemos, ahí de momento vamos a encontrar algunos aleatorios. Si vemos que están flotando, eso quiere decir que es un mueble encantado. Así que vayan a agarrarlo muchachos. Y bueno, lo que yo hice es simplemente jugar varias partidas e ir directamente a la ubicación que les estoy mencionando. Y de esta manera pude hacer los 5 muebles en un par de partidas bastante sencillo y bastante rápido. Desafío número 2 consiste en saltar desde un escondite mientras un jugador rival se encuentra a 20 metros. Vámonos directamente en finca frenesí. Yo lo hice en solitario y es la mejor zona sin duda alguna para realizar este desafío. Simplemente caigan en la zona que les estoy mostrando y aquí tenemos un arbusto que funciona como escondite. Ahora, como finca frenesí, es una zona que evidentemente hay muchísimos enemigos. Simplemente entren y salgan y como vemos ya nos estaría contando el desafío. Ahora, obviamente pueden esperar a que simplemente algún enemigo pase cerca y darle la sorpresa de salir. No tenemos que hacer daño ni mucho menos. Simplemente es estar en un escondite y cuando un enemigo esté con 20 metros de distancia o bien menos, salir directamente de lo que es el escondite. Y de esta manera nos lo estaría contando. Lo pueden hacer en cualquier lista de juego. También lo pueden hacer en realidad en cualquier zona. Pero evidentemente en esta zona que les muestro en finca frenesí para este desafío, sin duda alguna, es la mejor. Desafío número 3 consiste en registrar un cofre en un bosque encantado, un pueblo fantasma y una granja espeluznante. El primero lo tenemos justamente al sudoeste que es el bosque encantado. Ahora, simplemente este desafío nos funciona para visitar zonas que probablemente no hayamos ido. Y bueno, en realidad esta es una zona muy muy grande. Evidentemente se los estoy mostrando en el mapa y con que estemos registrando uno de los cofres, no se estaría controlando la primera etapa. Evidentemente como este desafío de alguna manera nos motiva a ir a estas zonas, va a haber enemigos. También por alguna razón hay bastantes bots. Y bueno, lo que es el pueblo fantasma lo encontramos al norte del mapa. De hecho, esta es una zona que por lo menos yo no había visitado. Y es por eso que me gustan estos desafíos que han estado implementando. Porque de alguna manera nos están motivando a visitar todo el mapa de Fortnite en su totalidad. De hecho, a principios de esta nueva temporada hemos estado viendo eso. Que los desafíos de alguna manera nos están motivando a visitar prácticamente todo el mapa de Fortnite. Ahora, finalmente lo que es la finca frenesí se refiere a la granja espeluznante. Y bueno, aquí ya la habíamos visitado de hecho para lo que es el desafío anterior. Y aquí simplemente hay que registrar un cofre. En cada una de las zonas hay que registrar un cofre. Y de esta manera nos va a estar contando este desafío que se divide en tres etapas. Lo podemos hacer en una sola partida o bien lo podemos hacer en distintas partidas. Yo lo que hacía es simplemente caer directamente en alguna de estas zonas. Para que evidentemente todavía tengamos la posibilidad de agarrar un cofre. Desafío número 4 consiste en infligir daño a los puntos débiles del Rey de la Tormenta. Un total de 10 mil de daño. Yo lo hice en alrededor de dos a tres partidas de esta nueva lista de juegos de Rey de la Tormenta. Y bueno, de hecho la manera más sencilla de hacerlo es si tienes un fusil de asalto. Porque evidentemente tenemos muchísima mejor puntería si tenemos un fusil de asalto. Sin embargo con cualquier arma prácticamente nos va a estar funcionando. Ahora para este tipo de juegos de hecho lo que recomiendo es enfocarnos. Y también de alguna manera invitar amigos. Es decir, si estamos jugando con nuestros amigos va a ser muchísimo más sencillo. Vayan agarrando también lo que es munición con los demonios que van apareciendo al lado. Porque de momento es muy sencillo que si estamos solamente enfocados en lo que es el Rey de la Tormenta. Se nos va a acabar la munición muy rápido. Ahora los 10 mil puntos si puede ser algo desafiante. Aunque más que difícil este desafío lo considero algo tardado. Pero les repito, de dos a tres partidas que ustedes estén enfocados simplemente disparando a los puntos débiles. Como vemos vamos a completar este desafío bastante sencillo y bastante rápido. Desafío número 5 consiste en revivir a tus compañeros de equipo mientras combates contra el Rey de la Tormenta. Necesitamos revivir un total de tres amigos. Cuenta completamente los que son de nuestro escuadrón. Y cuenta también revivir los que van cayendo que están directamente en el juego. Es decir, que a pesar de que no están en nuestro escuadrón. Pero que evidentemente están peleando también con el Rey de la Tormenta. También nos lo va a contar. Lo que tenemos que hacer es simplemente estar atentos. Y muchos caídos va a haber en este modo de juego. Así que en realidad de hecho creía que era un desafío muchísimo más complicado. Sin embargo, simplemente es revivir a los caídos. Desafío número 6 consiste en derrotar al Rey de la Tormenta. Muchachos, para este desafío sin duda alguna recomiendo altamente que entren a la lista de juego con un escuadrón. O mínimo con algún amigo que ustedes jueguen Fortnite con él. Porque si entran en solitario, la verdad es que muchas veces algunos de los equipos son muy, muy novatos. Y no están cumpliendo el objetivo de derrotar al Rey de la Tormenta. Recuerden suscribirse al canal. Asimismo, seguirme en las redes sociales. Me encuentras como Disley Presenta en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. Asimismo muchachones, todos los desafíos que justo se liberaron con esta última actualización. Ya también están subidos en el canal. Así que si te gusta Fortnite en general, la guía de desafíos, curiosidades y demás. Checa mi canal. Deja un like, deja un comentario y nos vemos hasta la próxima. Y gracias.